Cerveza Santa Fe Cerveza Santa Fe se caracteriza por participar y organizar eventos para sus consumidores, pero también por asumir el compromiso de promover el consumo responsable. Con el objetivo no solo de hablar, sino de enseñar los efectos del exceso de alcohol, decidimos entonces transportar a nuestro público a ese momento de revelación, el aprendizaje, pero sin necesidad de pagar el precio de la resaca. Aprovechando la realidad virtual, creamos un mundo imaginario para generar una experiencia inmersiva y los invitamos a esta tierra de fantasía con la sola premisa de tener que llegar a la fiesta. Conociendo a nuestro target y su faceta gamer, usamos la modalidad recolector, característica en los videojuegos, para engañarlos y poner a prueba sus decisiones durante la obligada previa antes de cada fiesta o salida. Minamos el campo de juego con cerveza, agua y hamburguesa, y a cada producto le designamos un efecto en nuestro jugador. Mientras más cervezas bebían, más se les distorsionaba la visión y su velocidad de reacción, pero cada vez que tomaban agua o comían, el efecto disminuía. Además, colocamos distintos guiños dentro del juego, consejos sobre consumo responsable y advertencias sobre los excesos. Convencidos de que nada enseña mejor que la experiencia, fue así que creamos un entorno 360 para dar un giro de 180 y generar una activación que pocos esperan recibir de una marca de cerveza. ¡Gracias!